Facundo González, el favorito de Gisela Valcárcel, llegó a la final contra todo pronóstico. El argentino demostró que con buena actitud y simpatía se ganó a la rubia conductora y al jurado del gran show. Facundo deslumbró en la pista de baile en la primera ronda, logrando que el jurado le diera un puntaje alto. Superando a Melisa Paredes, quien llevó a su bailarín activador como refuerzo, pero no consiguió un puntaje alto. Días antes de la final, Facundo sorprendió al celebrar el triunfo de Argentina con Gisela Valcárcel. Incluso la llenó de besos, algo que sorprendió a todos por la confianza. Al parecer, la historia de la rubia y el argentino tiene para rato. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.